para mayores de dieciocho años Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión Ministerio de Gobernación Muy buenos días, todo el Salvador y todas las personas que están en sintonía de TDF Canal 99 Reciban unos buenos días Hoy, sábado 13 de agosto a las 11 de la mañana estamos haciendo el relanzamiento del programa Sentinela La Voz del Veterano Es un programa patrocinado por el Movimiento de Unificación y Alianzas del Salvador Un esfuerzo organizativo en el cual estamos apostándole desde hace tres años con la finalidad de ser un canal de información Comentarles que el Movimiento de Unificación y Alianzas del Salvador está compuesto por cuatro organizaciones a nivel nacional Como es la Asociación de Veteranos y Excombatientes de Teotepeque del sector de Misata La Asociación de San Luis La Herradura La Asociación del Municipio de Aguachapán Y la Asociación de Veteranos y Excombatientes de Morazán Asimismo, con nuestros aliados y hermanos que en algún momento estuvimos en la misma trinchera o trincheras diferentes como son los amigos de la Tucumay Camones que son parte de un esfuerzo extraordinario, histórico Desde el periodo donde se empezó a organizar los excombatientes en el periodo de Mauricio Funes, seguido con Alex Segovia Allí surge lo que es una gran estructura como es la concertación Hoy, este día, en el relanzamiento de El Centinela la voz del veterano nos acompañan en esta entrevista para conversar sobre diversos temas nuestro amigo José Atilio Vázquez que es el presidente de la CUTUMAY CAMONES y su compañero y amigo de fórmula Tito Eladio Rivas también miembro de la CUTUMAY CAMONES Iniciamos nuestro espacio de entrevistas y de tema Usted que está conectándose puede escribirnos, hacer cualquier tipo de preguntas Este espacio es la voz del veterano y excombatiente un espacio informativo un espacio para poder orientar y así usted hacer uso de los derechos que le establece la ley un espacio para poder informarle y poder resolver los problemas que usted pueda tener en torno a sus derechos como veterano y excombatiente Comenzamos nuestra entrevista y presentamos pues con un cordial saludo para las personas que nos están viendo y escuchando a nivel nacional aquí a nivel de cinco municipios que alcanza la señal del canal en directo y en todas las plataformas sociales, redes nos pueden consultar y preguntar Damos paso a nuestros invitados y escuchamos el saludo de nuestro amigo José Atilio Gracias Muy buenos días a todos los que nos escuchan que tienen la paciencia de escucharnos esperamos sirva de algo lo que aquí vamos a conversar también muy agradecidos acá con Tony y el canal que nos ha invitado y bueno nos damos cuenta que es el relanzamiento y les deseamos todo un futuro prometedor y creo que así va a ser mi nombre como ya se dijo José Atilio Vázquez ahí estamos para servirles Muchas gracias Atilio igual le damos la bienvenida a Tito Eladio Rivas un buen amigo ya parte de esta casa también ya lo hemos tenido en varias ocasiones Tito Igualmente agradecido con el movimiento de unificación y alianza particularmente agradecimientos para el licenciado Tony González verdad que nos ha facilitado verdad este valioso espacio esta pequeña ventanilla que como veteranos y excombatientes tenemos verá para podernos comunicar con todos ustedes aprovecho también verdad nuestro saludo de parte de nuestra Abacutumay Camones a todos los integrantes de las diferentes filiales verá diseminadas verá en todo el interior del país verá no los voy a mencionar pues para evitar nombres y evitarnos también tiempo verá pero va nuestro más cordial verá saludo verá a todos nuestros compañeros que integran nuestras filiales como también verá un saludo muy especial verá a los compañeros verá que conforman las organizaciones aliadas verá a la Abacutumay Camones gracias excelente comencemos por conocer que es la Abacutumay Camones que es la Tito que es la Abacutumay Camones cuéntanos como surge ese esfuerzo bien el esfuerzo de la nuestra asociación verá nosotros lo determinamos como el espacio verá que entre todos hemos venido construyendo y continúa su construcción un espacio propio en donde verá podemos verá expresar verá nuestros sentimientos nuestro pensamiento verá a preservar verdad la memoria verá histórica lo que nos unió en aquel momento verá para fortalecer verá nuestros lazos verá de solidaridad nuestras relaciones verá en el que hacer verá cotidiano y enfrentar también verá toda una gama de problemas que como excombatientes en este nuevo contexto histórico enfrentamos entonces es un espacio verdad muy importante en donde cada vez más compañeros más compañeras se integran y lo importante es de que desde ahí se articulan se elaboran proyectos verá estrategias verá que son son netamente una construcción colectiva una construcción social en donde todo mundo participa y lo que sí más vale son las ideas pero las ideas verá claras verá que van a resolver los problemas de cada uno verá en nuestras comunidades y en nuestras familias así nosotros como asociación hemos hemos crecido estamos muy contentos estamos en un periodo franco verá de crecimiento verá quizás somos una de las organizaciones a nivel en el mundo verá de excombatientes de las más recientes verá pero sí hemos tenido verdad un crecimiento muy importante y lo continuamos teniendo hasta este hasta este momento entonces es básicamente pues ese espacio verá aquí desarrollamos verá una serie de relaciones pero desde una horizontalidad nada de verticalidad verdad entonces aquí las cosas que hacemos las decidimos entre todos y entre todas verá entonces aquí nadie vale más dentro de la Cotumay Camune nadie vale menos aquí todos somos y valemos igual porque igual soportamos los problemas igual los enfrentamos e igual lo vamos a concluir resolviendo algún día excelente el esfuerzo organizativo de esta asociación pues ya generó sus frutos y dentro de esos frutos es que a nivel territorial Tito más más o menos en qué municipios es que tenemos presencia la Tucumay bueno nosotros tenemos presencia si contamos desde desde el occidente verá del país verá tenemos presencia en la ciudad verá de Santa Ana algunos municipios contamos verá también en la parte de lo que es el Alto Lempa el Alto Lempa incluye verá núcleos verá de población es combatiente verá del lado del departamento de Santa Ana pero también del lado del departamento de Chalatenango de Chalatenango ahí tenemos los compañeros nuestra filial allá en Chicuma por ejemplo verá siempre en el Alto Lempa tenemos las marías los apoyos verá entonces tenemos también verás filiales núcleos de organización verá en el departamento de la libertad en San Salvador nuestro más fuerte trabajo verá lo tenemos lo que es en el oriente del país principalmente verá en lo que es todo el Bajo Lempa el departamento de Usulután parte también de San Miguel y si es el nororiente verá entonces estamos hablando prácticamente bueno básicamente lo que es el norte de Morazán estamos hablando del río Torola hacia el norte verá entonces no voy a mencionar nos gustaría mencionar verá los nombres de su municipio nuestros líderes allá verá quienes están haciendo en este momento pues un excelente trabajo y va nuestro saludo excelente el instituto como el ente regulador de nuestros beneficios y prestaciones sociales ya tiene ratitos de haberse ya instalado de hecho el instituto surge con la nueva ley que nace en el 2018 Tilo en ese sentido tú como presidente de la Tucumay Camones cómo has visto el desempeño del instituto desde su surgimiento hasta la fecha realmente es una figura que está este administrando como deben ser los recursos que van destinados a los programas de veteranos y excombatientes o o cuál es la visión que tiene el presidente de la Tucumay Camón bueno quizás aquí también agregar un poquito en cuanto a la organización de la de la asociación creo que como sociedad siempre necesitamos tener entes organizativos que nos van a ayudar a resolver los problemas que individualmente jamás vamos a poder y como seres humanos también somos sociables y como veteranos todavía más porque estamos acostumbrados a que la vida nuestra incluso dependió de los de los demás en aquellos momentos difíciles y es así como la organización es la que nos puede llevar a a a cumplir estos objetivos de resolver problemas tanto materiales como sociales quizás agregar ese poquito porque digamos nosotros como asociación hemos uno de los de lo que lleva nuestros estatutos es la sana convivencia entre el sector con relación a la cuestión del instituto yo creo que ahí como asociación y me atrevo a decir la visión de muchos veteranos es que realmente estamos en alguna medida un poco o el instituto está distanciado del sector del veterano e incluso cuando se elaboró la ley y quizás decir aquí de que el instituto lamentablemente nosotros fuimos parte de la discusión desde que se tuvo las primeras iniciativas de lo que podía ser el instituto cuando ellos todavía e incluso mucho antes de que se tuviera aquel cuartito en gobernación luego se comenzó en los tiempos creo de de la presidencia de Sánchez-Serén a discutir que lo que se necesitaba era un instituto para resolver los problemas del sector desde allí venimos y claro si estuvimos en esas primeras discusiones donde surgió la iniciativa creo que para nosotros también no cumple la idea con lo que fue creado porque nosotros se discutió en un principio en la casa del veterano donde el veterano podía llegar sentirse acogido un lugar donde se sintiera un ambiente agradable cuando el veterano llegara y que pudiéramos tener ese lugar como referente donde nosotros íbamos a recibir la información donde íbamos a ser atendidas nuestras necesidades iban a ser escuchadas nuestras inquietudes y yo creo que ahorita nosotros podemos decir que el instituto no es eso o sea el instituto funciona creo como un ente que que se considera no sé la autoridad de nosotros se considera que conoce las necesidades que no necesita escuchar al veterano y que ellos pueden desde oficinas o no sé si visitan por lo menos como asociación nosotros creo que la mayor parte de compañeros no conocen las autoridades del instituto ni siquiera la directiva que fue electa y que nos representa supuestamente al sector digamos en el caso de descombatientes los cuatro representantes nuestros fueron electos y creo que nunca les hemos visto la cara después de eso entonces yo no sé cómo podemos tener representantes que nunca han intercambiado con la base y si son las autoridades también nombradas por el gobierno cuesta un montón poder tener una conversación con ellos poder tener información certera así es de que yo creo que allí si tenemos una gran debilidad y ojalá digamos estos espacios la organización misma nuestra vaya empujando a que el instituto realmente sea la casa del veterano donde el veterano se sienta ese ambiente que se debe de tener si el objetivo del instituto es el veterano entonces se debe de trabajar en eso excelente yo me recuerdo de que cuando también comenzó a escucharse sobre el nacimiento del instituto se hablaba de una buena estrategia de la creación de este los equipos consultivos a nivel departamental y luego el equipo consultivo a nivel general donde iban a estar los representantes y líderes del sector de excombatientes y veteranos esto con la finalidad de que aquellos que aspiraban a representarlos conocieran de primera mano las necesidades que teníamos los veteranos y excombatientes al regresar del corte vamos a conversar si realmente los cuatro representantes de la fuerza armada y los cuatro representantes del FMLN realmente representan a estos sectores o representan sus intereses esto al regresar no nos cambien por favor el colegio el primer periodo del año lectivo en las modalidades de bachillerato técnico vocacional en las siguientes opciones salud automotriz comercio y las modalidades de bachillerato general con los siguientes diplomados diseño gráfico servicio turístico desarrollo de software electrónica idioma inglés comunicaciones automotriz y salud son 87 años formando profesionales de éxito colegio coronel francisco linares que pasaría si pudieras trabajar para vivir en lugar de vivir para trabajar si tomaras control de tus horas laborales si tu oficina estuviera aquí o aquí o aquí en equipo haciendo negocios en más de 145 países aprovechando que todo el mundo usa smartphones y que no se necesita ser experto quieres aprender cómo generar ingresos extra desde casa ven a conocer esta gran oportunidad conferencia negocios digitales al alcance de todos sábado 20 de agosto 10 de la mañana en colegio coronel francisco linares kilómetro 13 troncal del norte a popa entrada gratis para el que se registre enviando un mensaje de whatsapp al 71 40 24 11 escribe regístrame en conferencia del 20 de agosto más tu nombre y tu apellido habrá rifa de productos para los que se registren y asistan a la conferencia centro recreativo a mirpón san diego te ofrece sus amplias instalaciones piscinas bar y restaurantes para que disfrutes con tu familia y amigos estamos ubicados en final calle ticuiciapa playa san diego para mayor información puedes contactarnos al 76 03 52 57 visítanos será un gusto recibirte agroservicio álvarez le ofrece productos agropecuarios herbicidas insecticidas fungicidas atendiendo en horarios de 7 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes y domingos hasta el mediodía alimentos para mascotas aves de engorde y ganado además asistencia personalizada para mayor efectividad en tus compras contamos con productos agrícolas para el cultivo de diferentes semillas tanto de hortalizas como de verduras estamos ubicados en la primera avenida norte vis número 8 sucursal número 1 y casa matriz carretera truncal del norte kilómetro 13 y medio 1-b a popa llámanos a los teléfonos 22 14 39 18 o al 22 16 64 33 servicio agropecuario álvarez su agroservicio amigo gracias por continuar con el centinela la voz del veterano y excombatiente continuamos con nuestra conversatorio con esta entrevista pues tenemos a dos personas representantes del sector del FMLN histórico miembro de la asociación Kutumay Camones y la pregunta que quedaba en el tapete es que si los representantes que tenemos en la junta directiva tanto de la fuerza armada como de los excombatientes realmente nos representan haciendo un poco de preámbulos bueno yo he estado recordando de igual forma un poco investigando de que desde que inició el instituto y ellos fueron parte del instituto asumieron una una responsabilidad de representarlo pero a veces uno se cuestiona cuando se encuentra información donde por ejemplo este es un ejemplo muy sencillo y así como eso hay muchos más donde se ponen de acuerdo y se reparten las cuotas de cuántas personas vas a meter tú a trabajar al instituto ocho son tu cuota pues los míos son ocho también y de esa forma se reparten los espacios laborales que hay en el instituto de veteranos y excombatientes eso es penoso para personas que dicen que no representan de igual fue muy penoso la manera de cómo manejaron el programa de las canastas que le dieron al sector de excombatientes y veteranos si estás conmigo te doy si no estás conmigo pues presenta un listado y ese listado lo canaliza una unidad y allí se perdió ese listado los importantes son los que están conmigo en ese sentido realmente responde al universo de veteranos y excombatientes cuando hay una cantidad de miembros de ambos sectores que todavía están luchando por sus beneficios y estos representantes dicen que son representantes de nuestro sector realmente dejan mucho que desear en el proceso de votación cuando se llevaron los 40 millones de dólares es una lástima que de nuestro programa igual que el año pasado se hayan llevado una cantidad muy significativa de recursos que pudieron servir para para beneficiar a aquellos que todavía no han podido entrar a este programa y que han sido realmente veteranos o excombatientes la misma ineficiencia de la junta directiva a no poder operativizar estos fondos se los ponen en bandeja de plata al ministerio de hacienda para que los pueda retirar de igual forma fue el año pasado entonces realmente nos representan estas ocho personas que tenemos ahí pues esa es la pregunta que yo le quisiera hacer al presidente la Kutumay Camone considera usted que estas personas que hemos elegido de una forma democrática representa el sector Atilio si este bueno en primer lugar quizás aclarar de que de nuestra parte no podemos decir que las hemos electo no participamos de lo que fue esa elección y en su momento dimos las respectivas explicaciones de por qué no lo hacíamos ahora bien ya siendo electas yo creo que si ellos hubieran comprendido la responsabilidad a la que llegaron y sabiendo que nosotros somos excombatientes tenían que haber buscado los mecanismos para poder trabajar con el sector no lo han hecho bueno algunas veces dicen no es que ellos no nos van a atender por lo menos yo creo que ellos tendrían que estar mostrando si así fuera las convocatorias que les han hecho las asociaciones firmadas de recibida y decir mire las invité tres veces y nunca vinieron no lo quisieron entonces ahí si nosotros no pudiéramos estar hablando pero yo creo que nadie puede decir eso por lo tanto usted hablaba de los consejos consultivos que se iban a hacer cuando ha funcionado eso en el instituto hay un divorcio entre ellos e incluso un divorcio que si ellos pensaran con una mente menos egoísta una mente muy diferente más despejada de una serie de cosas que quizás almacenen ellos por la por las situaciones pasadas fuera sano para ellos mismos si atendieran el sector por ejemplo en las redes sociales ya sabemos hoy estamos en ese mundo se maneja cualquier cantidad de información pero como no hay quien le esté dando al sector a los excombatientes y al veterano una información certera todo eso se presta e incluso para que se hable hasta más de la cuenta de lo que puede ser a detrimento al final de ellos pero también de todo de todo lo que es el instituto creo que esa parte es la que viene deteriorando el funcionamiento entonces para nosotros los representantes bueno de los veteranos tendrán que hacer sus respectivas valoraciones los veteranos los respetamos pero de parte de los excombatientes no nos representan e incluso cuando yo le mencionaba que estuvimos nosotros en las primeras discusiones de cómo darle vida al instituto ninguno de estos representantes estuvo porque ellos en ese tiempo eran parte del poder y no les interesaba aquel instituto y entonces nosotros como pueblo y eso es lo que tenemos que analizar como pueblo siempre a veces hay algunas iniciativas que surgen del pueblo de la gente que sabe sus necesidades otros las retoman y ellos viven de aquella primera idea que el pueblo parió entonces creo que eso es importante que nosotros lo analicemos en qué discusión estuvo alguno de los representantes que está ahorita en ninguna incluso algunos de ellos o alguno de ellos por lo menos era parte de la asamblea legislativa como diputado y cuando nosotros les decíamos miren movamos la ley decían no nos alcanzan los votos pero dónde está y también aquí debemos de remitirnos a las pruebas y que presenten documentos cuál fue el lobby cuál fue las manifestaciones que convocaron para presionar a las otras fracciones de la asamblea legislativa y decirles es necesario aprobar que demuestren toda la lucha que ellos han hecho por el sector antes y al final de repente uno se queda pensando cómo es que luego de que no hicieron nada lejos de eso obstruyeron y de repente vemos que son los que están conduciendo el instituto yo creo que desde ahí hay entonces esta gente jamás va a tener una empatía de lo que fue la lucha que el sector ha hecho ni siquiera de lo que fue del periodo de Mauricio Funas hacia acá mucho menos antes por eso no representan al sector ni les interesa representar al sector les interesa estar en ese puesto y quizás estar haciendo lo que usted plantea repartiendo ejecuotas esto para ti esto para mí y ahí el sector creo que es el que menos les importa excelente nosotros con como movimiento de unificación y alianzas del salvador MUAS no somos una estructura política ni religiosa ni mucho menos de deporte somos una estructura compuesta por cuatro organizaciones y por ejemplo con el presidente de la asociación de Misata el presidente de la asociación de Aguachapán de San Luis la Herradura y de Ciudad Delgado nosotros hemos hablado que en este relanzamiento que tiene el MUAS tiene que ser una utilizar correctamente este medio para poder informarle lo bonito lo feo y lo que tiene que mejorar el instituto como una estructura fuerte que administra nuestros beneficios y prestaciones y con ellos pues señalar las cosas buenas que está haciendo el instituto aplaudírselas felicitárselas pero también señalar aquellas cosas que debe de corregir en la marcha en educación hay un hay un término que se llama aprendiendo haciendo yo sé que las personas que están en el instituto no vienen aprendidas de cómo van a manejar sugerencias pero pueden mejorar en el camino y corregir lo que ya han venido haciendo sin embargo nosotros tenemos los miembros de esta junta directiva en el instituto los cuatro de la fuerza armada y los cuatro de el FMLN ellos son lo mismo de la junta directiva anterior entonces yo viendo la la entrevista que le le hacían el día viernes al profesor Amaya y él decía no pues si es que nuestro periodo ya terminó nosotros terminábamos en abril de este de este año y por un error administrativo de gobernación que nos puso presupuesto para hacer las elecciones nosotros hemos continuado ahora nosotros estamos pensando oigan bien la palabra que utilizó porque como ya le gustó ya le gustó estar agarrando la dieta y los negocios que allí están haciendo y lo digo con propiedad y yo le puedo poner una persona que parte de su pensión se la da a un directivo yo ya le pedí a esa persona que vaya a la fiscalía y que ponga la denuncia y que el MUAS le va a acompañar y le va a asistir legalmente él dice no pues estamos pensando hacer las elecciones el próximo año de otra fuente y de la boca de un directivo pues yo sé que en enero para en enero van a ser el lanzamiento verdad de la nueva elección de la junta directiva pero volvemos a lo mismo volvemos a que ellos acaparan la información así como acapararon la información de los proyectos de inserción productiva así como estos ocho acapararon la información de las canastas que le dieron a la gente así como acaparan toda la información ahorita que están construyendo sobre los créditos que van a ir para los veteranos y excombatientes y ellos lo van a pagar con un porcentaje de su pensión así están acaparando también para que no hayan mucha competencia la información de la elección de la nueva junta directiva y yo espero en Dios que vayan personas decentes con capacidad a ser miembro de esta junta directiva y que realmente representen al sector y que no entren a querer lucrarse sino que entren a querer servirle a este sector que es grande somos 123 mil personas que muchas de estas están esperando todavía ser beneficiados de alguno de estos programas pero en esta vía la Kutumay Camones tiene una persona idónea para proponérsela al sector descombatiente y pueda ser candidato ¿cómo está esto Tito? algo así yo he escuchado efectivamente nosotros como Kutumay Camones consideramos de que es sumamente necesario además urgente ¿verdad? participar empujar ¿verdad? la lucha hacia poder insertar a un miembro de nuestra asociación ¿verdad? dentro del núcleo que toma las decisiones ¿verdad? en la junta directiva del instituto ¿verdad? ¿qué es lo que sucede? el problema que tenemos ahí en el instituto es teníamos antes de convertirse en instituto la transición de comisión administradora a instituto en la comisión administradora ya había ambicios ya había corrupción entonces ¿cuál es la diferencia ¿verdad? que tenemos de convertirse en comisión administradora a instituto o sea ahí se vació ¿verdad? los vicios la corrupción que ya se traía ¿verdad? desde la comisión administradora y se han potenciado se han potenciado enormemente ahora que se llama instituto ahora nosotros cuestionamos ¿realmente es un instituto? ¿verdad? nosotros dudamos realmente ¿verdad? que tenga esa categoría nuestro ente administrador ¿verdad? consideramos de que ahí no ha habido institucionalidad no podemos decir la perdieron porque nunca la ha tenido donde está presente y manda la corrupción la partidocracia ¿verdad? en los grupos los feudos ahí no hay institucionalidad entonces es va por ejemplo en este momento nosotros como Cotumay Camones hemos venido resolviendo gracias a Dios y gracias a grandes esfuerzos ¿verdad? que hacemos muchos muchos de los casos y problemas que tenemos con nuestra gente pero eso lo logramos miren por relaciones que nosotros tenemos ahí a cuentagotas gracias a algunos funcionarios del instituto que nos facilitan algunos espacios y nosotros logramos resolver muchas cosas o sea en otras palabras ahí no resolves nada para tu gente para tu organización ¿verdad? si no tenés si no estás representado en la junta directiva la cual no nos representa pero entonces yo creo de que este tema de la representación a mí me gustaría verá más adelante abordarlo ¿verdad? y nosotros como Cotumay Camones hemos tomado la decisión ¿verdad? de ubicar llevar ¿verdad? a través de un proceso de elecciones ¿verdad? el compañero José Atilio Vázquez ¿verdad? como decimos no como representante sino que nosotros al compañero Atilio lo queremos tener dentro de la junta directiva de la INAVE ¿verdad? a título de un real intermediario entre los derechos que nos asiste a nosotros como excombatientes versus verá las obligaciones constitucionales que en este caso el Estado debe cumplir ¿verdad? entonces son dos términos de dos conceptos totalmente diferentes nosotros optamos y desarrollamos el segundo perfecto perfecto cuando regresemos de nuestra segunda pausa vamos a conversar con Atilio Vázquez ¿verdad? que cuáles son como qué proyecciones podría él ofrecerle al sector de excombatientes y veteranos para mejorar la atención a nuestro sector por parte de las personas que se vayan a elegir para la próxima junta directiva lo que sí debemos de estar claros todos y todas necesitamos nuevos representantes en la junta directiva por lo menos del sector de excombatientes que es el sector que está representado en este momento ¿verdad? en este análisis y conversación que llevamos al regresar escuchamos a Atilio Vázquez sobre lo que ofrece para este sector Linares la protectora te espera 2023 ¿Deseas disfrutar con tu familia y amigos? ¿Buscas un lugar a la orilla de la playa? Visita Centro Recreativo Amirpon te ofrecemos amplias cabañas bar y restaurantes piscinas amplio parqueo y estricta seguridad contamos con precios accesibles estamos ubicados en Conchalío sobre el kilómetro 37 y medio a 200 metros del bypass camino al puerto de la libertad puedes hacer tus reservaciones al número 76 0352 57 visítanos será un placer recibirte anúnciate con nosotros somos TDF canal 99 te ofrecemos distintos paquetes de publicidad con precios accesibles y un servicio de calidad para que puedas dar a conocer tus productos y servicios llámanos al 73 36 29 43 o al 7001 1780 también puedes buscarnos en nuestras plataformas virtuales como TDF canal 99 porque los mejores están con nosotros simple y pura está hecha para ti tu cuerpo lo necesita nada es más saludable como agua simple y pura contamos con 5 años de experiencia en envasado y distribución de agua estamos ubicados en Colonia San Sebastián 2 calle El Paraíso contigo a Duy Centro Apopa para servicio domicilio puedes llamarnos al 2218 6818 o escríbenos al 7730 4234 refresca tu vida con agua simple y pura el agua de los apopenses Monchos Tours te lleva a conocer lo mejor de Belice exploremos juntos lo bello de este país para más información búscanos en nuestras redes sociales como Transporte Monchos o llámanos a los teléfonos 7280 3492 y 6017 7748 Monchos Tours servicios profesionales dentro y fuera del país mi escuela mi hogar mi orgullo desde 1935 la protectora muchas gracias por continuar con nosotros seguimos con nuestro espacio de análisis de debate de información y de orientación el Centinela es un programa que va a facilitar toda la información posible de lo bonito de lo feo de que se esté desarrollando entre la semana en lo que es el programa de beneficios y prestaciones para los veteranos y excombatientes pues aquí no somos un programa que buscamos servirle a nadie solamente servirle al sector de combatientes y veteranos personas que somos parte de un programa y que ese programa lo hemos ganado con mucho sacrificio estamos comentando sobre la junta directiva que tenemos en el instituto y nos hemos enfocado a los cuatro miembros que representan el sector de veteranos militares y los cuatro miembros que representan a los excombatientes realmente porque los demás los otros ocho son representantes de instituciones que tienen que ver con el desarrollo y el cumplimiento de los beneficios de nuestras prestaciones en esa vía la ley nos permite nos permite que cada uno de los sectores elija sus representantes antes en la elección pasada eran cuatro representantes cuatro propietarios y cuatro suplentes de cada uno de los sectores hoy después de la reforma se van a elegir dos representantes propietarios y dos suplentes con la sintonía de que si el representante del sector de veteranos es de una organización su suplente tiene que ser de la misma organización en ese sentido se reducen dos personas en la junta directiva por eso creemos que se elijan personas que realmente nos representan y que vean nuestros intereses los intereses del sector y que no puedan negociar con nuestros beneficios y prestaciones sociales en ese sentido tenemos acá a Atilio Vázquez que es una persona que ha elegido la asociación Kutumay Camones para proponérsela al sector de combatientes y este pueda hacer un trabajo muy sutil para beneficio de nuestro programa de beneficios y prestaciones Tilo ¿Por qué crees tú que la gente puede votar? Los excombatientes pueden votar por ti Bueno este hemos venido compartiendo con los compañeros cuál es la idea de optar a una candidatura al instituto pienso que el compartir y el que ellos conozcan cuál es nuestro planteamiento es lo que puede llevar a que ellos apoyen este proyecto En primer lugar yo quizás sobre esto quiero aclarar varias cosas Una es que bueno como Kutumay Camones hemos tratado desde un inicio de ir creando cosas cosas diferentes ir cambiando una serie de errores que se han venido cometiendo y que incluso nosotros mismos hemos cometido y a partir de eso es que pensamos que puede ser parte de un aporte no vamos a llegar a resolver el mundo digamos si llegamos al instituto debe de ser un problema muy complejo estando ahí estamos claro de eso pero que tenemos que ir a marcar la diferencia ante los que por lo menos ahorita nos están representando y ojalá el resto que también surja después de esta elección sea igual esa es la fe este creo que el apoyo de los compañeros lo podemos tener a partir de que lo que llevamos es un proyecto ya Tito lo mencionaba al principio es un proyecto no es no es un capricho como es acostumbrado en política o en otras instituciones que el candidato él quiere ser parte de eso y él ve no sé si como dicen algunos para irse a componer para resolver problemas de la vida en nuestro caso ni siquiera lo tenía yo en mi agenda y los compañeros saben es sentido feo de repente andar diciendo miren yo y yo porque creo que eso es lo que lo que nosotros hemos combatido lo que medio mundo se considera el gran iluminado y que él puede llegar a resolver las cosas y por eso no escucha a la gente nosotros no vamos en ese aspecto llevamos como dijimos un proyecto que hemos construido todos vaya ¿qué es lo que la candidatura y por qué los compañeros tendrían que votar? uno es que hemos examinado todo lo que los acuerdos de paz no nos dio y porque lo hemos sufrido en carne propia y lo hemos compartido con el resto de compañeros a partir de eso ha surgido hoy toda esta lucha cosas que el estado no enfrentó en su momento vienen surgiendo a estas alturas para eso se creó la ley del veterano y yo creo que si la junta directiva trabajara tan siquiera por cumplir la ley y hacer las cosas como la ley del veterano dice ya estuviéramos en otro nivel entonces yo creo que esa es una buena parte la otra es que creo que también nosotros debemos de trabajar en el instituto por ser transparentes y nos debemos a la gente explicarle las cosas nada cuesta por ejemplo ahorita nosotros estamos haciendo este esfuerzo por participar de la candidatura que es lo que es una de las partes que hemos hecho compartir hasta donde podemos porque tenemos grandes limitaciones nosotros no funcionamos con fondos ni del exterior ni de nadie sino que con fondos propios lo que nosotros podemos y eso nos limita pero creo que también eso nos da valores en lo que estamos haciendo donde nosotros podamos y vamos compartiendo con la gente ya usted mismo lo dijo aparte de explicar a nuestra gente hemos tratado de explicarle y de compartir con los amigos de otras asociaciones que nos conocemos el caso del Mugas y bueno llevamos esta alianza vamos a trabajar juntos en esto en esta candidatura entonces claro mínimo al estar ahí tenemos que estar compartiendo el trabajo viniendo a explicar también nos hemos reunido con una asociación una asociación hermana nuestra que venimos de raíces somos de la misma raíz en mianguera y hemos compartido con ellos el proyecto no vamos ahí mi candidatura yo no quiero ser esclavo de una candidatura es más a veces hasta suena raro que yo les digo y si no ganas me dicen algunos compas ¿qué pasa? yo sigo igual igualito así como me están viendo y si gano también vamos a seguir igual con una responsabilidad diferente eso sí pero no es una cuestión que a mí me quite el sueño si yo voy a ganar una candidatura si yo voy a estar ahí me puede quitar el sueño un proyecto que necesitamos mejorar un proyecto y aquí quizás quiero quiero hacer un comentario que ojalá un día los políticos porque políticos creo que todos somos y en la costumada ya hemos mantenido esa discusión si somos políticos lo que no somos es electoreros electoreros entonces allí es la diferencia por ejemplo nosotros de llegar al instituto no vamos a llegar ni a querer tumbar a gobiernos ni funcionarios ni nada por el estilo que a veces es una de la mentalidad que tiene el que llega ahí ni tampoco queremos ser una fuente de engordar partidos ahora si el partido gobernante o el que esté en el gobierno hace bien las cosas claro si nosotros vamos trabajando eso por ende así como hay daños colaterales en una cuestión en las guerras y todo también hay beneficios colaterales cuando las cosas se hacen bien eso los políticos no lo han entendido me recuerdo cuando hemos venido con la negociación con el frente y yo creo que es bien sabia las palabras yo hoy después he reflexionado muy sabia las palabras por ejemplo que decía Facundo Cabral cuando él dice en una pobrecito mi patrón y piensa que el pobre soy yo hubo un tiempo que nos reuníamos con funcionarios del gobierno incluso cuando hubo cambio de secretario técnico de la presidencia y llegó otro del FMLN y dijo hoy que yo soy secretario técnico ni un veterano quiero que venga es combatiente venga a ponerle el pie aquí a la secretaría técnica y cabal no volvimos a llegar entonces y al final digo yo pobrecito ese político pensaba que el pobre era yo porque no iba a volver a llegar los veteranos no íbamos a volver a llegar y ahora quien está en la secretaría técnica él yo no sé donde anda igual que yo quizás probablemente habrá quedado con algunos fondos y esté en una vida mejor pero al final hoy nadie le está rindiendo las pleitesillas ni él llega con con todo el el la prepotencia que llegaba a veces a las reuniones todos estos funcionarios si hoy los vemos con cualquiera igual que nosotros ya toda aquella gente que les andaba rindiendo pleitesía y el poder que ellos se consideraban ahorita ya no existe era la burbuja que se pinchó entonces yo creo que nosotros nuestra nuestra candidatura nosotros como Kutumay muy humildemente decimos queremos ir a hacer un esfuerzo ahí porque las cosas mejoren y ojalá logremos incidir en algo y ese es el objetivo si no no lo hiciéramos tampoco porque hemos dicho si vamos a ir a calentar una silla y ya nada más estar ahí a que vamos aquí estamos aquí donde estamos y menciono esto como una experiencia nosotros ya vivimos a estos pobrecitos que pensaban que nosotros éramos pobres entonces ahora están en la misma situación cuando uno ve el espejo el espejo del resto uno dice tenemos que tratar de hacer un buen papel y aquí la sabiduría la buena vida la vida tranquila está aquí junto al pueblo aquí donde estamos nosotros y ojalá digamos eso se comprenda incluso la junta directiva que ahorita salió debía de estar saliendo y decir miren fundamos el instituto hicimos esto el sector se siente representado el sector está feliz no logramos esto pero miren hasta acá vamos que nos den un informe de eso que realmente agrade es cierto la vida nunca la vamos a resolver toda pero que ahorita nos estuvieran dando un informe que fuera halagador yo no entiendo cuando ellos entreguen digamos o si van a seguir y algunos queden y otros no queden que es el informe que nos van a dar como sector descombatiente y por lo que veo igual está el sector de veteranos entonces yo creo que que a partir de los compañeros que sepan y hemos dicho e incluso con los que hemos compartido les digo yo si no hay un equipo fuerte que esté respaldando esa candidatura digamos yo logro llegar al instituto no hay un equipo fuerte que estemos discutiendo que yo les esté informando y que digamos planteemos esto mejoremos esto llevar este planteamiento hacia allá si yo no voy a tener un equipo que me rodee gente con la que yo voy a estar yendo a compartir el tiempo que me quede para recibir sus insumos entonces si eso no vamos a tener ese apoyo entonces tampoco yo quisiera ser un candidato porque no quiero llegar a ser llegar a decir no voy a decir aquí las palabras con las que les he dicho a los compañeros pues les he dicho si yo voy a llegar a decir solo lo que a mí se me ocurra y que yo me considere un gran iluminado entonces desde ahí ya vamos perdidos en el esfuerzo pues yo le deseo todo lo mejor en esta lucha y espero que que logre llegar al instituto y que haga las cosas diferentes porque hoy tenemos una junta directiva divorciada de la mayoría del sector a quienes ellos deberían de representar gracias por ver el sentinela es un programa de información un programa de análisis la voz del veterano y es un programa donde vamos a orientarles a ustedes sobre los beneficios y prestaciones que tenemos el programa se va a estar transmitiendo todos los sábados de las 10 y media a 12 del mediodía y esperamos su presencia su asistencia y contar con ustedes en cada momento no somos especialistas ni expertos en conducir esta entrevista pero vamos aprendiendo en el camino les saluda Antonio González y gracias por sintonizarlos y hasta el próximo sábado y Los conceptos vertidos en este programa son propiedad de la persona o entidad que los presentó.